Limpia el agua del río Como la estrella de la mañana Limpia el corazón mío El manantial de tu fuente clara Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua clara Cabaja del monte Y así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Yo te eché mi braja al hombro Y un brillo de luz de luna Iluminaba tus ojos Oh. To. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!